El próximo martes se inscribirá ante los entes pertinentes el Observatorio Ciudadano por una comunicación de calidad. Se trata de un organismo que, a decir de sus creadores, busca una información contrastada y verificada en los medios. Dicen que quieren ser una contraloría ciudadana. Quienes conforman el Observatorio Ciudadano por una comunicación de calidad, monitorearán la información que difundan los medios. Quieren que todo sea contrastado y verificado. Exigimos la verdad y nos comprometemos a defenderla. Vamos a preguntar, vamos a cuestionar, vamos a investigar. Para ejercer acciones, según explicaron, buscarán reunirse con los gerentes de medios y autoridades de control del sector. Para invitarles a que se sumen a la construcción de un gran acuerdo nacional por la calidad de la comunicación. No especificaron, sin embargo, si exigirán que las autoridades abran las puertas a la prensa para poder contrastar los datos. Lo que sí destacaron es que la iniciativa no tiene relación ni intereses electorales. El derecho de cada ciudadano de recibir información de relevancias públicas sigue en peligro. Aún más en una coyuntura electoral donde los grandes intereses políticos y del capital, incluso regional latinoamericano, juegan un rol decisivo en el escogimiento de lo que se difunde y lo que se oculta. El martes, el organismo se formalizará con la inscripción en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este seminario está abierto a todos los ciudadanos y ciudadanas que gusten involucrarse. Silra Tras la Viña, Cama Noticias.